Yo sé que nuestro amor es imposible, mi bien lo sé Más que puedo yo hacer si el corazón lo manda así Difícil es reconocer la cruel verdad Y aquel amor que entre los dos existe ya Yo sé que nuestro amor es imposible, mi bien lo sé Más que puedo yo hacer si el corazón lo manda así Difícil es reconocer la cruel verdad Y aquel amor que entre los dos existe ya En silencio me quieres En silencio te quiero Y es cruel este silencio Que vive entre los dos A veces yo quisiera No volver a mirarte Y cuando no te veo Me haces falta mi amor En silencio me quieres En silencio te quiero Y es cruel este silencio Que vive entre los dos A veces yo quisiera No volver a mirarte Y cuando no te veo Me haces falta mi amor